A continuación, también tenemos la opinión de los ciudadanos de a pie. ¿Qué es lo que dicen respecto al paro convocado precisamente para los días de la cumbre y además de ello a las clases virtuales? Vamos a escuchar lo que nos cuentan. ¿Qué te han dicho en el trabajo? No, la verdad que normal, normal. Yo trabajo en mayorista, normal. Yo normal voy a ir. ¿No vas a parar tú? No, no. No, normal. ¿Pero cuál te va a afectar? No va a haber poco tránsito. No va a haber carro, es la verdad. Pero, digamos, y si pararas es un día de pérdidas para ti, por el rubro que me comentas. No, claro, claro. Eso sí. De todas maneras, a todo va a afectar, pero... Y en cuestión de tránsito, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a tomar taxi, colectivo? Colectivo, lo que haiga, lo que haiga. ¿Cuánto gastas con un colectivo tú, digamos, en relación al día normal? 10, 15 soles, lo que van a cobrar, lo que van a cobrar. 10, 12 van a cobrar mínimo. ¿Normalmente pagas? Poco de trabajo. Poco de trabajo, tenemos que pagarlo. ¿Cómo te va a afectar a ti el paro? ¿Qué es lo que has pensado? Igual van a trabajar ustedes. ¿Cuánto es el paro? El día miércoles, jueves y viernes. Bueno, pues sí me afectaría llegar hasta acá. ¿Has dicho algo en el trabajo? ¿Estudias? Sí, la verdad, ellos tienen una política un poco abierta. Dicen que podemos llegar poco a poco, pero que lleguemos. ¿Cuánto lo haces tú? Sí, más cinco minutos en un laboratorio. ¿Te dan la facilidad, digamos? Ajá. ¿Ese día crees que te afecte el bolsillo? Obviamente vas a gastar un poco más para llegar, va a haber menos tránsito. Sí, probablemente. ¿Cuánto es lo que normalmente en esos días sabemos lo que es un paro? ¿Cuánto es lo que gastan nosotros en esta situación? No, casi lo mismo. Será cinco soles. ¿Normalmente pagas? Tres. ¿Cuánto soles más, digamos, para esos tres días? ¿Tres días? Mientras, jueves y viernes va a ser supuestamente el paro. No sé. ¿Va a ser en los días del paro? ¿Qué le han dicho en el trabajo? No, ya estamos despedidos del trabajo, ya se terminó el contrato. Ah, pero ¿y esos días no va a trabajar entonces? No, ya estamos buscando chamo ahorita. ¿Está buscando chamo? ¿Eso se dirige ahorita? Sí, pero... ¿Esos días no va a poder buscar chamba igual? Sí, pero estamos difíciles, pero ¿qué hacemos? Tengo un hijo que sale de promoción este año, no sé cómo va a ser. ¿Y normalmente qué es lo que hace, caballero, usted? No, está trabajando en el hospital de Lima, conductor de cisterna de agua. Ya, pero igual le va a afectar, pues, ¿no? No, no, claro, a todos, pero ¿qué hacemos? Vamos a un tiempo difícil, continuar nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay otro. Todos los días, si no, ¿con qué comemos y la familia con qué camina? ¿Qué trabaja, señor, usted? ¿Negocio? ¿Negocio propio? Sí. Si para, pues, lamentablemente no hay de dónde sacar para el día a día. No, no, claro, es cierto. ¿Cómo le va a afectar directamente? ¿En el tránsito? ¿Cómo llega a esta casa? En todo, en todo el movimiento, en todo el movimiento, claro, en todo el movimiento. Es para ellas que ya hemos vivido paros complicados de llegar a estos cerdos de trabajo. Claro, porque no hay carro, puede que pagar taxi, eso sale fuera del presupuesto. En su caso, ¿cómo le afectaría el paro de estos días? Se viene desde el miércoles hasta el día viernes. Pero todavía no hay, no hay, este... no veo nada tan normal hasta el día viernes. ¿Hasta ahora? ¿Se supone que comienza el día miércoles? Ahí sí. ¿Has dicho algo en el trabajo? ¿Van a poder llegar un poco más tarde? ¿Van a parar? No, vamos, este... no he dicho que no va a dar, este, horas de... dos, tres horas hasta que lleguemos al trabajo. ¿No va a dar el chance? Sí, sí, sí. ¿Usted sabe lo que significa el APEC? Que tengo entendido que está llegando los presidentes y van a hacer, este, una reunión, más, no sé, de... Pero es una inversión, digamos, ¿no? Para lanzar también a las comunidades. Sí, sí, sí. Es importante también el tema del APEC, ¿no? Sí, pero ahora como va a ver también, este, creo que va a parar de los choferes. Ahí va a haber un caos, ahí va a haber problemas, el día de miércoles, que lo empiece, no sé qué, jueves o no sé qué, ahí va a ver también a nosotros que vamos a trabajar, ¿no? ¿En qué trabajo usted, caballero? En construcción. ¿En construcción? Sí. ¿Le afecta directamente? Claro. ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar allá? Si hay más pasadas, voy a gastar, pero, ¿no? Y eso aquí, en caso, él no te va a dar un bien, nada, ¿qué les importa? ¿Hasta dónde llegó usted, caballero? Yo voy a estar... como se llama... Ah, de más arriba de... Ah, de más arriba...